Defensores del Puebla afirma que en el contexto de la crisis sanitaria han registrado 100 denuncias por diferentes anomalías, sobre todo en el sector salud, afirma José Antonio López. Hay falta grandemente de recursos en el Ministerio de Salud. ¿Qué están haciendo los hospitales públicos? Están mandando a traer a trabajadores de los centros de salud para llevarlos a los hospitales. Están rotando, es decir, hemos tenido conocimiento de trabajadores de centros de salud que han salido contagiados del COVID por haber estado en estos hospitales, ¿verdad? Entonces, hay una gran baja de personal médico por esta misma situación. Asimismo, recibimos la denuncia vía correo electrónico y esto fue del lado del norte de Ginoteca, donde se nos informaba por parte de un grupo de dirigentes sindicales de ese lado que hubo una sanción hacia una enfermera de un centro de salud con la sanción de tres meses sin goce de salario por solo el hecho de haber regalado una máscara en una casa materna. Recordate que ese no es un delito, no está tipificado en la ley, más bien acordate que la constitución política ya reformada por el actual gobierno de don José Daniel Ortega dice que es cristiana, socialista y solidaria. Entonces, esta trabajadora del sistema de salud fue sancionada con tres meses sin goce de salario por ser solidaria con estas madres en esa casa materna con tres meses sin goce de salario. Hemos rechazado el despido del doctor del Manolo Morales porque lo que viene más bien a dar esto es a debilitar un poco más el quebrado sistema de salud que tenemos. Recordate que son 450 médicos que se despidieron en el contexto de abril a esta parte y siguen empecinados en seguir sancionando a recursos y siguen despidiendo a trabajadores de la salud. López agrega que los sindicalistas no están defendiendo los derechos de los trabajadores. Hoy los trabajadores del sistema de salud del MinSA perdieron un derecho que ya lo habían adquirido desde hace muchos años que era de que si vos trabajabas 10 o 15 años en el sistema de salud a vos se te daba un mes de salario por cada año de prestamiento de servicio aparte de los cinco meses que la ley laboral te establece en el artículo 45. Ese derecho ahora lo vas a adquirir hasta que cumplas los 30 años. Noticias 12, Darlen Tellez.